El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que será mucho el impacto económico que dejen los paros técnicos que están haciendo las empresas en el país para contribuir a que se garantice el abasto de electricidad en los 32 estados. El mandatario dio que se va a continuar trabajando para que tengan luz todos los sectores económicos y sostuvo que los empresarios saben que esta situación extraordinaria se originó por las tormentas de nieve ocurridas en Texas. No, pero creo que no va a ser mucho. Pienso que se va a restablecer pronto la situación que hay ahora de estos paros que voluntariamente están llevando a cabo las empresas. No todas, además. La reducción en el suministro de gas natural afectó a la industria automotriz de cinco estados de la República Mexicana, provocando paros escalonados y hasta definitivos, no solo de las plantas armadoras, sino también de empresas que suministran autopartes y equipo. Para el sector automotriz, actualmente son cinco las plantas que han tenido una reducción en su actividad, ubicadas principalmente en los estados de Guanajuato, Puebla, Chihuahua, Nuevo León y Coahuila. Aunque se estima que conforme avancen los días, llegarán a ser totales, especialmente el viernes y sábado. Pues vamos a continuar garantizando el suministro de energía eléctrica. Yo creo que los empresarios saben que es una situación que se origina por las tormentas de nieve, por el clima en Texas. Y ahora el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a modo de burla, propuso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador convertir a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela en una segura proveedora de gas para México. Esto, pese a que el país caribeño cada vez es más frecuente que los ciudadanos recurran a la leña para sus tareas cotidianas ante la falta de dicho combustible. Viendo los planes de producción de gas, nosotros deberíamos proponernos ser seguros suministradores de gas a México para su eficiencia energética. Es una de las metas nuevas que propongo a la comisión presidencial, suministrar el gas venezolano a México. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Brandon López, informó Eduardo Chowell Mendoza.